¡Suscríbete al canal! ¡Váyase de mi taller! ¡Usted no ha sido mío! ¡Y tampoco lo quiero volver a ver por la casa, ¿oño? Pero usted le vuelve a tocar un perro en tu papá ¡Y lo mato yo! No sé para dónde se va a ir, ¿ah? ¡Esta es su casa! ¡Era mi casa, mamá! Mañana vamos a tener algo especial en la iglesia y quería que fueras conmigo ¡¿La querés?! Me tengo que ir Esto es que ya no sé qué hacer No, Juana, creo que lo que puedes hacer es entregar estos problemas al Señor Y pedirle a él con fe ¿Usted sí está dispuesto a hacer todo lo que dice acá? Esa basura tiene que pagar por todo lo que le ha hecho mi mamá y mi hermano ¿Cuántas veces le he dicho que no me gusta acabar en este lugar? Señor, bienvenido No me invite a donde no quiero entrar ¿Me vas a dejar ir? ¿Y dónde es la fiesta? ¿Y dónde es Sara? ¿Y dónde es Sara? Esta no es la casa de Sara, me mentiste, Andrea Júntate con sabios y obtendrás arruinidad Júntate con necios y te echarás a perder No importa lo que haya sido de tu vida Dios siempre está dispuesto a perdonar y a sanar todas nuestras heridas He escuchado la oración de tu madre Y he visto sus lágrimas Creo Creo Porque tu palabra dice que la oración tiene poder Gracias Gracias Gracias.